Ingresamos en un nuevo bloque, listos para darle la bienvenida a nuestra numeróloga Natalia Mamani. Hola Nati. ¿Cómo estamos Nati? Bienvenido tenerte por aquí de vuelta. Bueno, gracias, gracias por invitarme, me encanta venir. Hoy numeróloga, pero también con un touch de astrología, ¿no? Un touch, sí. Porque vamos a hablar del eclipse, este bello eclipse, las imágenes eran preciosas y es lo que ha estado hablando todo el mundo durante esta semana. Pero es importante saber cómo influye justamente ese eclipse en nosotros. Claro, claro, por supuesto, porque en realidad se habla mucho de lo que es el eclipse, de esta luna roja, que era un fuego, luna en escorpio, mercurio retrógrado también. Se habla mucho de esto, del planeta, la luna y demás. Pero la idea de esto es como bajarlo más a lo terrenal, más a nosotros. Es decir, ok, esta es la energía disponible de la luna y de mercurio, pero con esta energía disponible, ¿qué voy a hacer yo? Mercurio retrógrado habla de las comunicaciones. Me va a costar comunicarme con el otro, porque cada uno va a estar trabajando cosas internas propias. Bien. ¿Por qué? Porque la luna lo que hace está como esto que es algo que se muere para que vuelva a nacer. Lo que hace está tocando diferentes áreas de la vida de nosotros. Trabajo, familia, cualquier área de la vida que tengamos. Entonces, estamos con mucho ruido mental. Por eso, mercurio lo que hace es retrogradar la parte del intercambio, la comunicación. Y lo único que yo tengo que hacer y tener en claro es como ir más a lo preciso. Es decir, ok, yo sé que está esta energía disponible de mercurio retrógrado. Bueno, ahora voy a ser más claro. Necesito esto. Bien. Pero no quiere decir que no me voy a reunir, ni voy a tener reuniones de trabajo. Pero más asertivo. Más concreto, porque asertivos podemos ser todos, pero más concreto. No tanto como tal vez en otra reunión podría, no sé, demorarme mucho más, o hablar mucho más, o extenderme. No, ahora tengo que ir como muy claro yo en lo que quiero transmitirle al otro para este intercambio. ¿Qué es retrogradado? Perdón. ¿Qué es retrogradado? Porque por ahí hay muchos que lo han escuchado, pero no conocemos qué simboliza, qué significa. Y la palabra lo dice, está como Michael, para atrás. Mercurio va hacia atrás. Claro, está yendo para atrás. Entonces lo que hace es como que el intercambio sea más lento, que la comunicación sea más lenta, que le dé pausa. ¿Por qué? Porque cada uno está trabajando cosas internas propias. Entonces es como que está eso, ¿no? Como que está dándole la pausa a decir, bueno, ok, me tengo que tomar el tiempo para mirarme, para verme. Porque la luna, el eclipse de luna nos viene a traer esto, nos viene a algo se está transformando, algo se está rompiendo para que vuelva a nacer. Y de hecho todos estos eventos astrológicos nos están acompañando para la transformación del mes 6. ¿Recuerdan que al principio, cuando yo vine, sacamos el número del año, que es 6? Ajá. Bueno, es porque el mes que viene es el número del año, es el 6. Ah, se viene con todo. Sí, donde nos vamos a sentir como un... Sí, junio va a estar heavy. Un junio de decisiones importantes, de cambios. Un junio de cambios, se van a romper estructuras, entonces esta parte astrológica, porque está todo conectado, nos está preparando para aquello. Pero es bueno, digamos, es positivo todo este cambio, esta ruptura de estructuras. Todo es positivo. Todo lo que en el momento nosotros podemos ver como negativo, siempre aprendemos algo. Siempre. Yo tengo una frase que es, lo que sucede conviene siempre, aunque en el momento no lo pueda ver. Claro. Porque en el momento estoy como, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, porque una inestabilidad que nos saca de nuestra zona de confort, pero es verdad que uno siempre se lleva a aprendizaje de esas situaciones críticas. Pero lo veo después. Entonces, bueno, como volvernos retrógrados, volvernos mercurio retrógrados, darnos paciencia. Mira, esto es como la energía disponible de este tiempo, es como tenernos mucha paciencia. Perfecto. Sería eso, como mucha paciencia. Nati, dijiste luna en escorpio, y se sabe que los escorpianos por ahí, o se dice, son como los más pasionales. Son fuego puro, ¿no? Tensos. Del zodíaco. El chicho, por ejemplo. ¿En qué influye? ¿El chicho es escorpiano? Se nota, chicho. Es intenso el chicho. Amo el signo de escorpio, porque yo tengo Venus en escorpio, así que amo escorpio. ¿Y qué quiere decir que la luna esté en escorpio? ¿Vamos a estar todos hechos una llamarada? ¿Por qué no? ¿Cómo es eso? Por favor. No, precisamente, pero vamos a estar como más tajantes, como más, esto no lo quiero, esto sí, el escorpiano tiene eso, no va con demasiadas vueltas. Blanco o negro. Bueno, pero vamos, no, el escorpiano es sí, no, punto. Por eso digo que amo la energía escorpiana, porque hay que aprender mucho de los escorpianos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, y además, del eclipse nos vamos a salir un poquito, porque vamos a volver al ámbito de la numerología, y conocer cuáles son los números del mes de mayo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, hoy es un, hoy el número 20, es un número muy lindo para tener claridad. Hoy vamos a tener mucha claridad, porque es dos, pero vamos a tener claridad en compañía de otros. Ajá. O sea, tal vez estoy mirando las redes, hay algo que, ah, mira, ese acompañamiento con otro, es como que me va a dar claridad. Cuando esté hablando con alguien, me va a decir, pero, ¿te fijaste acá? Ah, bien. Claro, otro nos va a... Otro nos va a como... A aportar otra perspectiva. Exactamente. Y acompañar. Perfecto. Sí, porque el dos es el par. Es el trabajo en equipo. Bien. El trabajo en equipo va a ser como muy bueno hoy día. Vamos, Luquita, con equipo. Y después, el resto de los días, ya nos preparan para este cambio. Ajá. Para el cambio que se viene. Sí, pero la mayor información que quiero dejar es como esta, ¿no? Hoy día trabajo en equipo y de ahí viene la parte individual, porque va como pasando por... Vuelve el dos, tres, cuatro, cinco, va yendo como a diferentes números, la suma del dígito del día. Y te da la energía disponible. Ajá. Que si quieren eso también lo pueden buscar en mis redes, porque yo voy a armar un posteo con eso. Perfecto. Poniendo la energía disponible. Libraralto.mz. No, es mamani.natalia. ¿Lo cambiaron? Sí, mamani.natalia. Bien, perfecto. Es el que tenía acá en la guía. Mamani.natalia. Así la encuentro. Así. Y voy a ir colocando eso, lo que queda de acá hasta que termine el mes. Bien. Porque nos va a recontra preparar para el mes que viene. Y arranca el mes ya distinto. Pero bien, bien, bien. Todo bien. Nada malo, claro, que la que te no se sugestione. Claro, no nos sugestionemos ni digamos, no, no voy a salir a esta reunión porque... Ahí está, mira. Bien. No voy a salir a esta reunión porque esta reunión... No, está Mercurio Retorno. No, anda a la reunión. Pero escribí antes qué querés transmitirle a la persona. Perfecto. ¿Y nos has traído acá, Nati? Sí. Perdón, voy a tomar una de las que... ¿Son unas esencias? ¿Es correcto llamarle? Esa es esencia y esta es canela. Perfecto. Que podemos tener en la casa. Claro. Estos son los Nati Tips que le digo. Ah, muy bien. Canela y el que tengo yo, ¿cómo se llama? Yagra. Yagra, mirá. Y traje estos Nati Tips porque vamos a estar como sintiendo temas con la abundancia, con el dinero y cosas así. Entonces, la canela la soplo, me coloco en la mano. Dale. Sí. Vamos a hacer acá. Hace un poquito. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que entre toda la abundancia y el dinero a mi casa, al trabajo. Ahí estamos en el trabajo. Claro. Sople, sople. Todo sube, Nati, sople. Ahí está. Muy bien. Listo. Muy bien. Y te paso la yagra. Y lo tengo que dejar. Bien. No tengo que barrer porque por ahí, no, no, lo dejo un ratito. Bien. Y ya después limpio y todo. Perfecto, perfecto. Que se asiente. Y siempre tiene que ser de afuera hacia adentro. Por ejemplo, acá debe ser desde ahí hacia adentro. Hacia el estudio. Claro, hacia el estudio. Por ejemplo, en casa, desde la puerta hacia adentro. En el trabajo, lo mismo, en la puerta del trabajo. Bien. Y este es yagra y este lo tengo que usar para sahumar. Este sirve para sahumar y traer abundancia en la casa a través de la energía del sahumar. Claro, con un carbóncito le colocamos arriba. Con un carbóncito, lo prendo, le coloco yagra, va a ver que sale un humo. Aparte tiene rédico. Sí, es riquísimo. Y paso por toda la casa, de adentro hacia afuera. Al revés. Y después abro todo para que se vaya y me llegue la abundancia. Me encantó. Vamos a comprarlo. Ya tenemos los Nati Tips para que ustedes también lo puedan hacer. Sí, siempre tener en cuenta algo. Está bien, esto es una parte, pero tiene que haber una acción. Sin acción, no hay nada. Por supuesto. O sea, no puedo, si me quedo en casa así sentada y esperando. No, nunca desde la comodidad. Desde la acción. Porque también la acción, trabajar es cómodo. O sea, a mí, yo que soy Capri, a mí trabajar para mí me recomiendo. Pero bueno, a veces que uno, por ahí se siente a esperar que las cosas sucedan. No, 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 tiene que haber una acción. Trabajar en voz de eso. Si no hay una acción, esto queda como pierde pez. El Nati Tips, pierde pez. Ahí está. Me encantó. Gracias, Nati. Gracias, Nati. La invitación, bueno, a hacer este tipo de rituales que están buenísimos y a conocer las redes sociales de Nati, donde van a encontrar todo esto que ella comentaba de los números y demás para que lo puedan tener en cuenta también. Mamaní.natalia, de esa manera la encuentran por ahí. Gracias, Nati. Gracias, un placer. Gracias a ustedes. Ahí estamos viendo Swing.